Comenzamos, el 17 de julio va a ser el primer sorteo y en el cual siempre contamos con el respaldo de todos los medios de comunicación que nos están ayudando y están ayudando a la Comisión Directiva del Esportivo Club Olimpia. Estamos largando hoy la revancha de la rifa del año pasado, que se corrió este año, con la misma seriedad que se encaró el año pasado, con algunas mejoras y algunos cambios pequeños, pero pequeños cambios para mejora en la rifa. Una de las cosas que agregamos fue en los premios, primer premio, el número que todos corren por la lotería, por la quiñela de la nocturna y se agrega un premio consuelo para aquel que no saque, pagando la aproximación para arriba y para abajo del primer premio a la cabeza. A su vez agregamos en los premios contados, que hicimos dos el año pasado, para aquellos que paguen todo el número antes de correr ese premio contado, 40.000 pesos el primer premio. Y esta es la característica de esta rifa, que se paga o se pagan, digo, los premios. Si el de la cabeza no fue pago al contado, se va a pagar al segundo, al tercero, o así sucesivamente, al primero que esté en la lista. También se paga 1.000 pesos la aproximación. Y el premio final, igual que al año pasado, es o plata o la cabaña. En este caso el premio va a ser 400.000 pesos. Y 10.000 pesos la aproximación el primero y el segundo. Más, después, nueve premios más, que es una moto, dos LCD plasma, 32, aire, microondas y juguera. Apuntar, principalmente, en la sede, en la parte social. Estamos mejorando la sede. No nos dio lo que recaudamos, digamos, para hacer todo lo que pretendíamos. Y este año seguimos invirtiendo, principalmente, en la sede. Y después, bueno, también hay un costo mensual que sin la rifa o sin la extra no se puede bancar en el fútbol. Gracias. 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 Gracias.